La primera fue en el ingreso, que se detuvieron a 20 personas, y en el segundo fue a la salida, que fueron 8 personas más, rescatando también que dentro de esas personas estaban las que tiraron la bomba anoche y una de las que tiró la bomba el partido anterior. ¿La bomba de anoche se arrojó desde adentro del estadio o desde afuera hacia adentro? Tengo entendido que se arrojó desde adentro y por eso nosotros lo que vamos a seguir haciendo es seguir intensificando los operativos, seguir intensificando las requisas, especialmente en las inmediaciones y los distintos lugares que tiene el estadio en sí, porque realmente estamos convencidos que ayer se hizo un muy buen trabajo de requisas, pero bueno, evidentemente que siguen entrando las bombas. La disputa tiene que ver hoy por hoy, lo que nosotros tenemos entendido, que va netamente por los deportivos para tratar de ganar la tribuna. Nosotros lo que decimos, y fuimos muy claros, nosotros no vamos a permitir la convivencia de dos barras, o sea, porque eso nos obliga a nosotros a hacer un operativo del operativo en sí. La verdad que, como en todos los estadios, el lugar del Paravalanche y históricamente que se usó en Colón tiene que ver con la tribuna norte. Y la verdad que, para nosotros decíamos muchas veces, y algunos periodistas lo tomaban casi en broma, por decir, como si amigablemente se iban a acercar o iban a charlar entre ellos, pero nosotros estamos convencidos que ese es el lugar que tienen. Que la disputa, obviamente, que si realmente tanto quieren al club, o que consensúen un lugar, evidentemente es muy difícil, pero nosotros en eso también vamos a ser inflexibles. La cuestión es que van sobre la tribuna norte, sobre la barra La Negrada, y no, por ejemplo, sobre la barra Los de Siempre, teniendo, por ejemplo, lo que ha sucedido en la semana, que fue el ataque en una de las manzanas del barrio Fonadi. Porque tiene que ver con un correlato de lo que nosotros veníamos trabajando en el 2015 al 2019, te decía, la última etapa de nuestra gestión ya estaba en nuestro problema, y nosotros nos enfocábamos directamente hacia un grupo. La verdad que también, la realidad es que, con esto que estamos queriendo decir, que la barra que ocupa la Popular Norte, o sea, nos relajamos ni mucho menos. O sea, los chequeos, si ustedes son gente de cancha, ven que los chequeos y el tribuna segura siguen siendo exhaustivos, y para nosotros ese es el objetivo. Realmente que cada persona que ingresa a un estadio en la provincia de Santa Fe, sea cachado, pase por el tribuna segura, y obviamente venga con entrada en mano. ¿Cuál es la situación procesal de ver en con estos sujetos detenidos? ¿Están libres? ¿Quedaron algunos aprendidos? En este momento están en estado de libertad, pero bueno, a nosotros nos queda en expediente y nos da la herramienta formal para que estas 28 personas se lo incluyan en el tribuna segura y obviamente por un largo tiempo no van a poder ingresar a los estadios. ¿Cuánto aguanta el mes? ¿Afirma que todos son de la negrada? Evidentemente, son todos integrantes del grupo identificado como la negrada.